Hidalgo Noticias MX presenta Ayer por la tarde usted subió un video criticando la postura del Poder Judicial frente a la Ley de Remuneraciones. Nos gustaría saber si ya tuvo contacto con el ministro Arturo Saldívar y si no es el caso, piensa reunirse con él o llamarle. No, esto fue un comentario que hice porque le están queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley. Pienso que no es un asunto sólo jurídico, es un asunto moral. No creo yo que le convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Creo que eso debería de dar vergüenza. Aferrarse a esos sueldos, habiendo tanta pobreza, tanta necesidad, es un abuso, es una inmoralidad. Entonces, lo que comenté ayer de manera respetuosa con los legisladores es de que se haga valer la Constitución y que si hace falta precisión porque ya ven cómo no es el caso de los ministros ni de magistrados ni de jueces pero suele acudirse a chicanadas a interpretaciones torcidas así era antes entonces para que no se presten a malas interpretaciones las leyes y en este caso la ley de leyes que es la Constitución si es necesario presentar una nueva iniciativa de reforma de reforma constitucional ¿Y esto lo dialogaría con el ministro? O sea, ¿sí plantea tener una reunión para exponerle directamente este punto? Estamos haciendo una evaluación para ver cómo están quedando las cosas cuánto están cobrando vamos a tener pronto una evaluación y si hace falta vamos a enviar una iniciativa es mi facultad no quiere decir que se apruebe precisamente presidente hay una gran molestia de los ciudadanos de a pie que se manifiestan en redes sociales sobre las acciones que están haciendo los ministros de la corte se puede lograr una cuarta transformación con un poder judicial tan corrupto y con un nepotismo fatal yo creo que lo más importante es que se fortalezca el Estado de Derecho y lo mejor en este caso es que si hay imprecisiones en la Constitución desde mi punto de vista es muy claro lo que establece el artículo 127 solo hay excepciones en casos de trabajos específicos de acuerdo al 127 constitucional pero sí no es lo suficientemente claro están este utilizando recovecos para conceder amparo amparos y de esta manera enmendar la plana este legislar que no es función del poder judicial entonces reforma constitucional es que precisamente el presidente pero no a plantear como algunos sostienen el que se renueve la corte como se hizo en el gobierno de Cedillo yo no estoy de acuerdo con eso creo que lo mejor eso fue lo que les dije ayer a los legisladores si se está abusando de esta mala interpretación volver a enviar una iniciativa para reformar la constitución y ser más precisos más claros ese es el el compromiso que que hicimos el día ayer y de manera respetuosa al poder judicial que no vayan a decir que este es por la fuerza no es que estamos viendo de que no tienen materia este es un tema importante para los constitucionalistas a mí me gustaría que la UNAM el instituto de investigaciones jurídicas emitiera una recomendación sobre este asunto o sea se puede o no se puede es clara la constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el presidente los dos ministros ganan igual 300 mil pesos mensuales son ministros ya de la 4T Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel por eso se tiene que atender el asunto en general para todos no son este cambios reformas con destinatarios es poner orden en esto es lo mismo que tratamos ayer se nos está quedando pendiente lo de la revocación del mandato que no quieren nuestros opositores no quieren no quieren tampoco la reforma al 35 que tiene que ver con la consulta no quieren que se quiten los fueros esos fueron los temas de ayer pero vamos a seguir insistiendo y en los casos en donde se requiera mayoría calificada si no aprueba los de la oposición y no se alcanza la mayoría calificada que quede claro que ellos no están a favor de la revocación del mandato y que quede muy claro que no están a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos fuera máscaras y nada de negociación de que como era antes sí pasa pero quítale esto está como lo de los 10 años que no se podía ocupar un cargo en la iniciativa privada vinculado al que se tenía cuando una persona se desempeñaba como servidor público y dijimos tienen que pasar 10 años así fue nuestra iniciativa en la cámara de diputados le bajaron a 5 y en la cámara de senadores desaparecieron el tiempo dijimos no y en un acto de congruencia los senadores volvieron a poner 10 años y ahí está de regreso a la cámara de diputados y no era así de que a ver ya aprobaron en lo general la ley de austeridad y aplausos no nada de simulación cuántas leyes aprobaron anticorrupción transparencia y era una robadera generalizada además aprobar imagínense leyes anticorrupción lo que hicieron los conservadores al mismo tiempo que se mantenía en las leyes que la corrupción no era delito grave o sea un contrasentido una vil simulación y crear institutos de anticorrupción y leyes anticorrupción y lo que era una reforma básica de que los hechos de corrupción se castigaran como delito grave este se mantenía por 25 años no fue delito grave la corrupción entonces de eso hablamos ayer y no es pelearnos con nadie es ventilar las cosas aquí todo lo que consideremos afecta de cómo es eso de que a ver me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo una minuta que era que todo mundo decía que era la crónica que iba a ser debatible tribunales no 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 eso es este pues una excusa vamos a suponer como dicen los abogados aceptando sin conceder de que haya sido eso entonces que eso da pie a una interpretación ah lo vamos a corregir va la nueva reforma claro también también estoy viendo es que abusaron empezaron todos los organismos que se fueron creando todos empezaron a este a recurrir si y acuérdense cuál era el el argumento o la excusa que tenían que ganar bien porque si no ganaban bien no se iban a echar a perder en un país como el nuestro el que gana 600 mil pesos mensuales con todo respeto es un corrupto no se necesita presentar pruebas es una gente insensible pues ese no es un servidor público si está en iniciativa privada puede ganar no 600 un millón dos millones tres millones pero el gobierno es para servir no para sacar provecho personal entonces todo eso se va a atender los legisladores están ayudando mucho pero la plática de ayer la conversación de ayer fue precisamente para que no nos estemos entumiendo que no nos estemos hamburguesando para concluir o sea nada de conservadurismo o sea nada de política fresa fifí cambio aunque rechine si no para que tanta lucha yo siempre remito a mi libro ahora que les dije ayer de que era probable de que escribiera si tenía tiempo este unas notas para un nuevo libro sobre economía moral que es el modelo alternativo que es lo que yo propongo y voy a demostrar que es eficaz y que es mucho mejor que el modelo neoliberal que es sinónimo de corrupción ya desde ayer en la noche antes de dormir empecé a revisar unos textos y ahí está planteamiento nuestro acá terminar con la corrupción de estos los diez años ahí está en el libro hago la propuesta esa y muchas cosas entonces lo que pasa es que había también la mala costumbre de que se hablaba y se hablaba antes de llegar al poder o al gobierno porque también es distinto una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder pero ese es otro asunto bueno se hablaba se hablaba en campañas y luego se olvidaba incluso se decía que este había que tomar que era como el violín no la la política que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha no 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 hay otra manera también de tocar el violín se toma con la izquierda y se toca con la izquierda lo heterodoxo lo que no es lo políticamente correcto lo que no tiene que ver con la llamada normalidad política y por qué no hay normalidad política porque estamos en un proceso de transformación de cambio entonces eso es lo que puedo comentarles mañana nos vemos